Tiene muchas cosas que no son para nada realistas, que son muy de videojuego Tanto que se dice, buah, es que es hiperrealista este juego No, no lo veo No lo veo Que oye, que me gusta el juego y me parece un buen videojuego Pero de ahí, a decir que es una obra maestra Y de ahí, pues, a decir que tiene la mejor historia que se ha creado en la industria de los videojuegos Que ha sido un antes y un después en la industria de los videojuegos No lo veo, no me parece para tanto También me lo tengo que pasar, pero de momento llevo más de la mitad del juego Y no veo por qué tanto aclamo a este videojuego No lo entiendo, por qué es tan aclamado este videojuego Y si simplemente es por la segunda mitad del juego Que ahora de repente la segunda mitad se vuelve la putísima polla No me parece bien Un juego debe valorarse por todo el conjunto, de principio a final No, ni por cómo empieza, ni por solamente la mitad, ni por cómo acaba Le ha aplastado ahí contra las cucas, qué rico Se ha comido ahí una rica cuca Un juego se valora de principio a fin No solamente por el final No solamente por una de las partes Es por todas las partes Es una cosa que mucha gente no entiende o no quiere entender Hay gente que simplemente se queda con una parte del juego y a tomar por culo No, no es así Te tienes que quedar con toda la parte del juego A lo mejor ahora cambia Esta segunda mitad del juego y se vuelve la putísima polla en vinagre Y dices, hostia, que puto juegazo Pero, ¿y qué pasa con la prima mitad del juego? Nos olvidamos de la prima mitad Nos quedamos solamente con la parte buena No, no se puede hacer eso Eso no está bien Vamos a continuar ¿Estás bien? Sí Es que no ha pasado absolutamente nada, tío Y la jugabilidad, todo el rato hacer lo mismo Muy repetitiva la jugabilidad Que oye, que yo me lo paso bien, pero Tiene muy pocos elementos jugables este juego ¿En qué es una obra maestra? En los gráficos Y ya está, no sé La música está guay cuando suena, pero es que casi nunca hay música Como en casi todos los juegos de Sony, no sé Es como una clase ¿Por qué no pueden mantenerla segura? Son, esperaba que lo sabía Dios sabe que no lo merecen No sé, no lo entiendo Básicamente por ahí van a ir los tiros del análisis ¿Vale? Eso es lo que pienso en el momento del juego Que vamos más o menos por la mitad Bueno, se supone que vamos ya por más de la mitad del juego Y si tengo que juzgar a este juego por solamente su primera mitad, pues Está bien Pero ya está No es algo espectacular No me parece nada el otro mundo, la historia, la jugabilidad tampoco Lo único que sí que me parece algo asombroso son los gráficos Y ya está ¡Camillo! ¡Vamos! ¡Joel, eso es él! ¡Sam! ¡Oh, gracias por Dios! ¡Nos tenemos que continuar conmigo! ¡Hay que continuar! ¡Sam! ¡Sam! Esto me recuerda a las fases de correr en The Warriors. Grandísimo juego The Warriors, eh. Superdivertivo. Ellie, salga de la puerta. A ver si nos vamos juntos. ¡Sam! Seguimos por la puerta. ¿Qué? ¡Sam! ¿Qué diablos estás haciendo? Nos vamos a salir de aquí. ¡Curre! ¡Vamos, mierda! ¡Vamos! ¡No hay nadie por aquí! ¡Vamos! ¡Corre! Supongo que habrá que venir por aquí. ¡Ojo! ¿Qué es esto? Ah, era el fusil, vale. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Dame un aumento! Puedo entrar a esa pintura. ¡Oprenlo del otro lado! ¡Muy rápido! ¡Vamos, Sam! No te quedas aquí. ¿Qué tal con tú? ¡Estoy bien bien! ¡Vamos! 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 ¡Ahí vienen! ¡No! ¡Hostia con los putos chasqueadores, tío! ¡Qué asco de enemigos! ¡No los soporto, eh! ¡Te lo juro! ¡No puedo soportar a los chasqueadores! ¡Que puto asco! ¡En serio! ¡No! ¡No! ¡T ves! Son insoportables. ¡No! ¡Ya ! ¡ niemand! ¡Hacía de la locura! Muy mierda No los puto soporto tío No los puto soporto tío Es que matan de una No puedes hacer nada Matan de una Los ataques físicos no No sirven para nada No los puto soporto a los chasqueadores tío Voy a matar solamente a los chasqueadores De aquí Si no, y porque es que no doy ni una Macho Te voy a 500.000 golpes y nada Como no Otra vez un chasqueador me mata Como no Para nada están chetísimos Para nada, eh Pero para nada Para nada están chetos O sea que Les tiro 500.000 disparos Y no sirven para nada Matan de un golpe La disparas 5 veces Y siguen vivos ¿Qué crees que te diga? ¿Qué crees que te diga? Venga Venga A tomar por culo No tiene sentido Está yendo lentísimo Y no le pillan los zombies No tiene puto sentido No tiene sentido Ha tardado media puta hora Y los zombies no le han hecho nada No tiene sentido Me saca de la puta experiencia Macho Es que me saca de la experiencia La jugabilidad me dice una cosa Y luego la historia y las cinemáticas Me dicen otra cosa Completamente distinta No tiene sentido No lo tiene No lo tiene Y que pues digan Que este juego Es una obra maestra Porque une tan bien Junta tan bien La narrativa con la jugabilidad Lo hace de una manera Tan perfecta No lo veo Y ya está Eso le va a parar Hemos estado hasta hace nada Ahí a tope Llenos de zombies Y ahora Todo súper tranquilo Ahora Viva la vida No tiene sentido No tiene sentido Que a mi me gusta el juego Y me parece buen videojuego Pero es que Después la gente Lo pone A unas alturas Que es que no le veo Esas alturas No veo que es Lo que hace tan bien Este juego La historia Decepcionante No te cuentan Absolutamente nada Jugabilidad Decepcionante También súper repetitivo Pocas mecánicas Siempre hacer lo mismo Una y otra De repetir lo mismo Venga Que si Se conjuga muy bien La jugabilidad Con la narrativa Y las cinemáticas La transición De jugabilidad Cinemática Si es una transición Natural Pero lo que respecta Al sentido lógico De la transición Entre jugabilidad Y narrativa Fatal O sea No mal Fatal ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo? Es como usual ¿Verdad? Cuando estaba con Henry Hay que hacer un grupo De que se ha infectado A mí No lo veo No lo veo Es muy orgulloso ¡Todo bien! No entiendo por que esta catalogado este juego como una buena maestra. El por que hace este juego todo mejor que muchas otras cosas. Yo no lo veo. No lo veo. ¿No es Rachel? Y de eso voy a tratar el análisis. Por ahí quiero que vayan los tiros. De momento por lo que llevan los juegos, eso es lo que pienso. ¿Buen videojuego? Sí. ¿Recomendable? Depende de a qué precio y depende de qué clase de juegos te gusten, por supuesto. Pero obra maestra, ni de puta coña. Ni de putísima coña es una obra maestra esto. Está lejos de ser una obra maestra. El problema no es el videojuego. El videojuego está genial. El problema es lo que la gente dice del videojuego. Lo que la prensa, el periodismo dice de este juego. Y luego la gente por internet. Muy fanática de Sony. Lo que dice de este juego esa clase de gente. Si el juego está bien. El juego es disfrutable y todo increíble. Pero me han mentido. Me han mentido tanto la gente de internet como la prensa profesional especializada de videojuegos. Me han mentido completamente. Me han dicho cosas de este juego que no son verdad. Ahí está el problema. Si yo con el videojuego estoy contento. No tengo ningún problema. Lo estoy disfrutando. Pero de ahí a que me digan un montón de cosas que el videojuego no tiene. Que se inventen cosas que el videojuego no tiene. Pues me toca los huevos. Sinceramente. Me toca los huevos. Me toca los huevos que me hayan mentido. Básicamente. Es como si la prensa especializada y la gente por internet dijera que Breath of the Wild tiene una de las mejores historias que se ha creado nunca en la historia de videojuegos. Cosa que es una mentira pero gordisima. Cuando Breath of the Wild tiene una historia mediocre. No mala pero tampoco buena. Es mediocre. Oh, los huevos. Se van a querer quedar fuera de esos. No es como en la zona. 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 Mira que bonito. Los perritos. Los perretes. Por favor no quiero matar a los perretes. Me duele más matar a un perro que a un humano. Hasta ese punto llegamos. Vamos. Vamos a ver con... Sí, esto. Esto es la clave. Alcance de fuego. El alcance importantísimo. Vamos a ver la recortada que esto va a ser también muy bueno. Bueno. Vamos a ver la capacidad. Vale. Ya nada. La cadencia. Es que todo lo que sean escopetas me las pone gordisimas. Se ha tipo grandes cosas. Ya nada. Vamos. Lo voy a aumentar de gracia ytanicar formas. Vamos. Lo haré muy bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde estabas ido? Su puta madre, tío Joder A ver... Una... ¿Quién es eso? ¡Avamos! ¡No! 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 ¿Tienes eso? ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Esto no es tu curva, hombre! ¡¿Qué tal?! Entonces, ¿dónde es mi sitio? ¡Y ahora he quemado nuestro edificio! ¡Y ahora he quemado nuestro edificio! ¡Y ahora he quemado nuestro edificio! ¡Vale, ahí hay otro pollo! ¡Vale, vale, a donde sea! ¡Vamos por aquí! ¡Vale! 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 La chupa Oh, eso fue intenso ¿Estás bien Sam? Sí, estoy bien Gracias Joel Mira esto Oh, bien, hemos hecho Lo hicimos. Deberíamos mover. Bien. ¡Sam! ¡Henry! ¿Estás bien? ¡Vamos! ¡Vamos! Seguí bien. No, no, no. No, no, estos son demasiados, o sea... No te he sentido, hay que huir de aquí. No paran de venir. ¿Estás bien? Un estudiante aquí. ¿Alguien se ha傷ado? No, no, pero bien. Creo que es una vez que hemos quitado el lugar. No, no. No puedes con tantos zombis. No, no. He he he. He he he. Shut the hell up. No sé si. Es Tommy's birthday. All he wanted to do is just plant two Arles and drive across country. Oh, man. I could die happy if I could just ride one around the block. What was it like? Está bien, está bien. ¿Bien? ¿Puedes creer este tipo? ¡Vamos, hombre! ¡Dame los detalles! ¡Describelo! ¿Sabes lo que? Tú también mereces un poco de privacidad. No, no, Elly, Elly. Esto no es solo cualquier motocicleta regular, ¿vale? Estás en ese chico malo, te sensas en ese motor? Nada de eso. Oh, ¿sí? ¿Cómo sabías? He visto en mis sueños. Ok. ¿Están utilizando un puto libro? Y encima del libro hay puto fuego y no se prende fuego? Lo que acabo de ver es así. Sí. La peor parte de todo es explicarlo a Sam. Bueno. Es seguro decir que los dos se juntaron oficialmente. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tomando stock de toda la comida que encontramos hoy. Entiendo. ¿Y cómo estamos haciendo en las pechas de caldo? ¿Henry te envió? No. ¿Por qué me envió Henry? Para asegurarse de que no estoy mal de acuerdo. De acuerdo. Yo diría que todos lo hicimos muy bien ahí. Especialmente a ti. ¿Tienes todo bien? Sí, seguro. En un puto apocalipsis zombie. Todo genial. Bueno... Buenas noches. ¿Cómo es que no te preocupes? No te preocupes. ¿Quién dice que no te preocupes? ¿Qué te preocupes? Sin embargo... Si... Supongo... No te preocupes sin duda. ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo que tú? Esas cosas ahí... ¿Qué es si las personas todavía están dentro? ¿Qué es si están caídas ahí sin ningún control de su cuerpo? ¿Qué es lo que pasa conmigo? Ok, ok. Puede que todavía se vean como personas, pero esa persona no está ahí más. ¿Cómo lo sabes? Henry dice que se han... ...mogado... ...que están con sus familias... ...como en el cielo. ¿Crees que eso es verdad? ¿Quién sabe? Quiero decir... ...me gustaría creerlo. Pero no. Supongo que no. Sí... ...me tampoco. Oh... ...con una conversación serio... ...almás olvidé. Ahí. Si no lo sabe... ...no puedes hacerlo. Ok. Me he pecado. Nos vemos mañana. No. 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 Buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde está Sam? Déjame dormir por una vez. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, si quieres que nos acompañe... ...dónde está bien. Ok. ¿Sam? ¡Sam! ...¿Quién está? ¡No! ¡Ya está rotando! ¡Que hijo de puta! ¡Pero qué está infectado! Ya no lo es, ha muerto. ¡Que est itt! ¡Han! ¡Han! Ya ha matado el Como que es culpa suya Se ha suicidado Esta curioso eh Ha estado interesante esto No me lo esperaba No me lo esperaba